Burcu, gracias por tanto. Me da miedo que se descubra todo. Me da mucho miedo que mi papá se dé cuenta de todo. Y cuando él no está, es muy extraño. Pues sí, aunque todos en la casa saben sobre eso, incluyendo a los que ayudan, me pongo muy nerviosa. Es una sensación demasiado extraña. Pero ahora al fin puedo relajarme aquí contigo, Burcu. Sí, amiga, tu cara gritaba, Burcu, sácame de aquí rápido. Y así lo hice, amiga. Kemal, ¿vas a salir? Debes descansar. No. Voy a regresar, Meral. Quiero hablar en privado con mi hija, así que iré a buscarla. Oh, oh, acabamos de llegar. Iremos mañana, por favor. El mañana es muy incierto, Meral. Quería darle algo, pero lo olvidé. Ahora regreso. Yo no tardaré mucho. ¿Qué pasa, mamá? Hija, tu papá salió de la casa. Dijo que quería darte algo. Oye, ¿estás ahí en la casa? ¿Hay alguien que no debe estar? Ya dime, hija. ¿Tú sigues en la casa? No, no estoy ahí. No puedo llamarlo y decirle que no estoy en casa, mamá. ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Puedes regresar antes de que llegue tu padre? No, no sé si voy a poder llegar. Está bien, voy para allá, mamá. Yo lo veré ahí, ¿está bien? Te llamo luego. No, no sé si voy a hacer algo. ¿Y si no llegamos rápido? Lo haremos, no te preocupes. Tu papá no puede llegar antes que nosotras. ¡Purcu, mi papá viene en el otro taxi! ¡Rápido, rápido, señor, por favor! ¡Tenemos que llegar antes que él! ¡Purcu, nos va a ver! ¿Dónde está la llave? ¡Purcu, mi papá ya llegó! Ven, ven, vamos por la puerta de atrás. ¡Bienvenido, papá! Te pides de mi habitación y quise bajar a abrirte. Gracias por recibirme. Volví porque quiero hablar de algo importante con ustedes. ¡Ah, ven, mi amor! ¿Puedes venir un momento? Mi papá dice que quiere hablar con nosotros. Eh, si quieren, vamos a la sala a platicar. Ah, bueno, yo los dejo hablar, con permiso. Papá, ¿qué asunto es tan importante? Mi madre me dijo que tenías algo de qué hablar. Y bueno, ya dímelo. Las noticias llegan mucho antes que yo. Pues, estoy muy emocional últimamente, eso ya lo saben. Y me preocupaba arruinar la sorpresa. ¿Y cuál es la sorpresa, papá? Bueno, este reloj fue un regalo que me hizo mi suegro. Quería dárselo a Mete. Para mí tiene un valor incalculable. Eh, espero que te guste, Mete. Muchas gracias. Me ha hecho muy feliz. Gracias. Oh, lo aprecio mucho. De verdad. De verdad. Es hermoso, señor. Muchas gracias. Sí.